...acto de esta magnitud, y en esta oportunidad quiero excusarme con el diácono Luis, nuestro amigo, que va a poner en mano de Dios este acto, para que todo salga como nos lo hemos planificado. Así que, Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor, te pedimos que dejamos tu gracia sobre cada uno de nosotros, que podamos cada día unirnos, que tu amor, tu confianza, siempre esté en el seno de nuestra vida. Te pedimos que este encuentro que tenemos sea beneficioso para toda la comunidad de Villa González, que podamos valorar la vida, valorar las comunidades, y aprovechar todos los conocimientos, todos los diálogos, y toda la experiencia que vamos a compartir como seres humanos. Y el doctor Máñez Díaz González, sindicato de autobuses, también Federación de Juntas de Vecinos, la Policía Nacional, Junta Central de la Sala de Fuertes, y es alcaldesa municipal. También nos acompaña el señor César Álvarez, la Policía Municipal. ... las conclusiones que hoy se van a plantear aquí, esta noche. Así que, con la bienvenida formal a este acto, vamos a llamar ante ustedes la licenciana Margarita Huétero. Y en buenas noches a todos y todas, buenas noches a la mesa directiva, encabezada hoy por el señor José Acosta Castellanos, general de la dirección Ciudad Central. Es un placer que nos haya visitado hoy. Hace mucho que no teníamos un general aquí. Y con él, a toda la mesa directiva. Un honor, un placer de que nos hayan acompañado en este día. Bueno, a todos y todas los que se encuentran aquí en este salón, le agradecemos su presencia. A todos los comités de desarrollo, comités de defensa, los diferentes consejos, consejos de la iglesia, las mercedas que nos acompañan hoy también, comités de desarrollo de Vanegas, la Guardia Municipal, lo importante para la comunidad. Creemos que no, digamos, sale una estapa al que está viviendo, al que está viviendo muchos lugares, muchas provincias del país. Y qué bueno que tengamos aquí una autoridad donde podamos preguntarle con la gente de los diferentes sectores que quieren hacer su pregunta, ¿verdad? Las juntas de vecinos, la federación que está aquí en nombre de Gilberto Suero, me imagino que tendrá también su participación, como las demás organizaciones que nos acompañan hoy. Bueno, pues no lo voy a hacer muy, ¿verdad? extenso, porque estamos comenzando un poquito tarde. Vamos entonces a decirle que muchas gracias por su presencia y nada, un abrazo fuerte. Invitamos al general José Acosta Castellanos para este interesante conversatorio. Vamos a recibir al general con la palabra interesante y muy fuerte. El general Acosta Castellanos, buenos días. El general solicita primero reunir cinco o seis preguntas que vayan a algunas inquietudes con relación a la seguridad ciudadana, lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, Policía Nacional, aquí en Villados, de Marcelo Francisco, que está tomando nota. Así que... ...de advertir que vamos a hacer exposiciones concretas y no más de dos minutos, porque ustedes saben que si nos entendemos y nos vamos a entrar en polémica y cosas, no nos va a dar bien. Muchas gracias. Soy Wendy Dolores, del Limón de Villa González, regidor, presidente del Consejo de Repetidores y 16 años trabajando en la seguridad democrática en el Ministerio de Interior y Policía. Al general Castellanos queremos decirle que del tramo de la Slava al Limón hay una unidad que tenemos varios días que no la olvidamos. Lo otro es que en el Limón tenemos dos policías, tenemos dos policías, aparte del que está comandando allá y en realidad es un excelente comandante, Ignacio Rosario. Ha dado batalla y nosotros como ayuntamiento lo hemos repartado y lo vamos a repartar en lo que esté en nuestro alcance. Muchas gracias. Buenas noches. En nombre del general José Acosta Catellano hemos saludado a la mesa principal, José Gabriel Toribio, presidente de la DP del municipio de Villa González, también director de la escuela Fernando Valero. La escuela se encuentra en estos momentos los niveles que se ven en las comunidades, también en la escuela se refleja esa violencia de los niños. Lo que solicitamos al general, José Acosta, de la policía escolar, para que los cuerpos hagan su función y quizá los niños vean a las autoridades con respeto, desde pequeños, para que se vayan desarrollando y así tengan una vida útil a la patria. Gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Martín Santos, de la comunidad de Palma, para los dirigentes comunitarios. En realidad, está pasando un problema sobre una ceilada que se hace los días, cualquier día, sea las 5 de la tarde, sea las 8 de la noche, estamos de acuerdo que las ceiladas se hagan, pero ya a las 1, a las 2 de la mañana en la calle lo que hay es delincuente. A las 5 de la tarde, el que llega del camarada y a las 8 y eso de las 10 de la mañana, el que hace la redada es del barrio de libertad, el que está en el barrio de libertad de puestos, entonces, no pertenece a el tratamiento de aquí. Oiga, general, cuando le agarran una motocicleta, le dicen los papeles, tenga los papeles, la cédula, tenga la cédula. No, montese. Montese como acá porque vamos a ver. Vamos a ver jugar allá. Entonces, cuando llegamos allá, que yo fui al caer unos sonridos míos que agarran presos en la batería de la batida mía, dice el general que está en el puestos allá que no se va a levantar, que no hay nadie suelto porque ahí no se va a levantar. Esa noche no ha nosotó a nadie, ni a los sobrinos míos, ni a los que estaban. Pero otra ocasión, el que me pega a mí, que peluquero, lo subí en el camión y le dice a un policía, si no me da 500 mil pesos, no te da baja. El muchacho no quiere dar más de 6 pesos. 1,500 pesos, tuve que colar, la perda de camión y ya ahí resolvió. Entonces, lo que nos queremos decir es que si aquí hay una policía en Villa González, ¿por qué ese atropello que vienen realizando ese camión y esa guagua vienen aquí? Oiga, yo no soy comerciante, pero si lo juega, hace tiempo que yo lo voy a dejar. Porque el que vende una cervecita, no la puede vender. Porque el que le llevan la bocina, le llevan todo. Y le va a decir algo, tal vez a ustedes le han dicho, madre Villa González, pero oigan señores, ustedes saben que los hombres en todas partes están matando mujeres. ¿Ustedes saben cuánto hace que en Villa González no se mate una mujer? Cerca de cuatro años no se mate una mujer. Oigan señores, otra cosa que te ayudan a los años, ahí en ese cuartel de aquí de Villa González no hay diez querellas de serie 94 que lo agarran robando, que lo agarran atracando, que robó un motor en una, que robó una banca. En Villa González, yo me quedo preso hoy. Si ahí hay diez querellas de serie 94 en Villa González, que estén como la broña aquí, que hay atracando una banca que o hay. La banca que aquí atracan son, pues, en otro sitio. Gracias que me atracan. Público presente y autoridades aquí en la mesa directiva. Luego ya de esa brillante exponencia de Martin que de manera llana ha expresado el sentir del pueblo, yo como también parte de la comunidad Villa González, aunque no he sido aquí, pero últimamente he estado diario aquí porque tengo un concierto la otra semana, el espacio en el casino. Quise también, como parte de la comunidad y como representante de la Cámara de Diputados, hacer alguna pregunta a la policía que aquí se encuentra, presente. Yo quisiera enumerar que aquí se está violentando el derecho al libre tránsito y circulación del dominicano que está establecido en nuestra Constitución. Y respetarse ese derecho que tiene el dominicano inalienable, se reconoce el fundamento de ley. A mí no se me puede exigir respeto hacia la autoridad cuando nos están vulnerando los derechos de los ciudadanos. Toda la persona no está sujeta a caer preso porque la persona es libre dependiendo de sus actos. Y yo he tenido la inquietud que la señora Margarita, que la aprecio mucho, y el señor síndico, que ha ido a su casa y le he preguntado que lo que está pasando con esta anarquía que se ha instalado en Villa González, porque como lo numeró el compañero Martín, Villa González se ha destacado por ser uno de los municipios más decentes y más tranquilos, aún con el auge que haya tenido la criminalidad en el país. No está catalogado como Navarrete ni Camborí que aquí hay por chinche. Entonces, yo lo que le pido a las autoridades que respeten el derecho al libre tránsito de los ciudadanos o si tienen alguna orden del gobierno que lo digan para que la población asuma que es una dictadura. Me excusan los términos que yo estoy hablando. Porque la manera que yo estoy viendo esto, esto es lo que el dominicano no tiene derecho y nos están arrojando a desconocer las autoridades no hablando de rebeldía porque si a mí no me respetan mi derecho como ciudadano. Se lo digo, yo no tengo miedo ni arrogancia. Esa señora lo sabe. Yo estoy dispuesto o que me va a dar un infarto por la impotencia de lo que estoy viendo porque yo no voté por un belg para ver esto y yo no creo que se hagan desde el presidente. Así es lo que hay que ir reforzando la institucionalidad pero no voy a aumentar los derechos de la ciudadanía. Unísimas gracias. Para mí es un placer saludar la mesa principal primeramente el general Jacosta y el síndico César Álvarez muy buena persona. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo también. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Unipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la pente del tructor con su pluma te cubrirá y debajo de su alentará seguro escude a dar a su verdad no temerá el terror nocturno ni ventilencia quedan en oscuridad ni mortandad que en medio del día de trulla caerán a tu lado mil y decidas de piedra más a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirará y verá la recompensa de los impíos porque ha puesto Jehová que es mi esperanza altísimo por su habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada más a su ángel le mandará cerca de ti que te guarde en todo tu camino las manos te llevarán para que tu pie en otros pies sin piedra sobre el león y el acto y pisarán y harás cachorro de León y Adrión por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré y lo glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación Amén a toda la directiva de la mesa principal y a todos los que están aquí presentes comunitarios de una manera especial a la guardia comunitaria de la comunidad de Valeria hoy bien nosotros somos un cuerpo de ayuda comunitaria que se ha formado a nivel nacional para una trabajar con ustedes como autoridades ya que es para cuidar a la ciudadanía y como ya han expresado la mayoría de los demás compañeros aquí el día González está violentando esa parte el cual queremos que en el nombre de Jesús primeramente y en el nombre de ustedes como autoridades pues respeten esa parte porque he visto con mis propios ojos como de la vamos a decir de la galería de la vivienda de ese individuo de esa persona se han llevado a los muchachos de la negra en vista de que se perdió una supuesta pitora pero eso no indica de que los banegueros fueron que se robaron eso entonces que debemos de hacer en vez de hacer esa injusticia con tantas personas inocentes porque jóvenes que van con su carnet de trabajo se lo han llevado preso hasta el otro día tiene que perder hasta el trabajo ahí en manera tenemos tres jóvenes tres víctimas que lo despidieron de su trabajo porque lo agajaron preso como dijeron no fue la policía de aquí sino la de Santiago entonces que le pedimos a ustedes como autoridad que este cuerpo de ayuda comunitaria también quiere apoyar quiere ayudarme y como ustedes saben allí en Mániga se firmó un reglamento tanto de la fiscalía la policía nacional migración y todas las instituciones que existen locales para controlar el manejo de nuestra comunidad tanto el comité pro desarrollo como la guardia comunitaria ha estado cumpliendo con su parte pero no estamos orientando a nuestros ciudadanos en la comunidad de Mániga en cual le pedimos por favor que antes de hacer dichas regadas a las 5 de la tarde pues soliciten a las organizaciones cercanas juntas de vecinos o guardia comunitaria esa eventualidad para que no se lleven a los inocentes sino porque a las 5 de la tarde los ladrones no van a estar los ladrones van a estar en otra ocasión así que es cuanto espero que tomen carta y que Dios les bendiga a todos yo quiero que me expliquen yo tengo un negocio un colmado el domingo a las 4 de la tarde a mi sin decir nada fueron pam y una vez la bocina de montar no estamos diciendo ni nada y la tierra la tierra también porque la gola de ellos expliquenme ¿qué pasó? ¿por qué? no llevan la bocina no estamos diciendo eso va para arriba ¿por qué? eso yo quiero que me expliquen eso si a esa hora no se puede tener música pero diga un domingo a las 4 de la tarde eso eso es cuanto yo quiero que me expliquen eso la mesa principal que sea la general general nosotros los padres estudiantes que salen a las universidades que salen al liceo de noche nosotros no podemos contar con una seguridad porque vienen las redadas los hijos de nosotros vienen en motores pasos lo que sea y una vez Juan Padilla sin presentar general nosotros merecemos respeto nosotros los padres que tenemos estudiantes en la escuela al liceo de noche merecemos respeto porque cada vez o lo detiene o lo vean preso tenemos que salir atrás desde cuando usted va al cuartel y lo mira entonces nosotros los padres que tenemos estudiantes en la escuela merecemos respeto yo le exijo respeto porque esto aquí en Villanozano no estaba sucediendo porque los padres que estamos ahora muy preocupados con esta situación que está pasando muchas gracias las cosas que me llaman la mesa directiva y todo este público presente muchos de los que me han antecedido han hablado de algunas cosas que yo iba a tener en la comunicación en general hay exceso en algunos miembros del cuerpo del cuerpo de la triste hay exceso porque meterse a una casa de familia y sacar a una persona sin la voz de un fiscal es violar la constitución de la república felicito felicito al mayor del mar que voy a usar porque está haciendo un buen trabajo la cosa buena hay que resaltarla pero si yo tengo una pasolita para trabajar y me la llevan cinco veces detenida se supone que hay un registro la primera vez se cogieron la matrícula y se supieron que estaba legal porque coger las cuatro veces más o no hay una lista de los artículos que se roban hay que comparar las cosas creo yo entonces yo creo que la paz depende de muchas cosas para mantener la paz es un compromiso de todos aquí somos todos ciudadanos Villa González es un pueblo ejemplar un pueblo que no hace guerra un pueblo que no se utiliza aquí somos santos general aquí la persona nos expresamos nos divertimos sanamente que haya delincuencia en todas partes hay delincuencia eso lo entendemos pero Villa González necesita un momento de tranquilidad vivimos la Navidad como si tuvieran un campo de concentración así igual posible gracias compañera una noche general en general nosotros tenemos una pregunta que se lea a usted nosotros somos presidentes del gobierno de Montocorio de Villa González queremos decir que nosotros estamos pasando por un momento un es más porque la autoridad de Villa González de los Montocorios que han hecho el compuesto nosotros necesitamos que eso no lo destruyan el trabajo porque hay motocorios que salen a las 9 de la mañana a buscar el pan de cada día a sus hijos y les retienen la motocicleta a las 9 de la mañana y les dan a las 10 a las 11 y a las 12 entonces ¿cómo llevan ahí los resultados de sus hijos? no hace nada de los hijos nosotros queremos directos no es el cárcel de las 1 con el 4 y muchas gracias a la mesa principal al general general aquí en Villa González hay algo que usted yo le pido encarecidamente Rafael el brito presidente de la Junta de Vecinos de San Pablo el tamboril tuvo éxito se van a sonreír pero se lo van a decir como es aquí hay una serie de desaprensivos que andan calibrando motores vas que te ha sido el trabajo pero vayan como tamboril déjanos una sola rueda y en la ley hay que aplicarse en esos bandidos muchas gracias Margarita Voltero avancé organizadores Miguel Julio general Costa que les habla no por un acto de alabanza el abogado penalista y comunicador el juez de ASA vamos a ser breve en esta exposición no podemos tampoco acabar con todo el mundo y voy a ser drástico con algunas cosas no podemos acabar con todo el mundo y a veces hay que dar oportunidades en algunas cosas a ese señor que está ahí a Vázquez yo lo felicito porque está haciendo buen trabajo él ahora bien hay unos jóvenes quizás por ser muy jóvenes porque lo más presentado una gente joven es donde esté un reloj que lo sacan la juventud entonces yo quiero que eso lo primero que eso se corrija porque tampoco no estamos en la inquisición en el régimen inquisitorio la justicia inquisitorial que una persona decía yo soy inocente decían los jueces matenlo yo soy culpable matenlo no así no a veces viene un muchacho de sus labores de la zona franca por ejemplo y los padres le dicen mire yo quiero llegar rápido quiero cenar quiero bañarme tranquilo no así no por Dios así no como decimos nosotros así no otra cosa es en el día de ayer me topé con una pat y esto es para que se corrija porque yo no doy yo no ando ni que puedo detrás como el chivato yo te lo digo frente a frente cometen exceso ayer o anteayer vengo yo y veo que va un motorista por un tipo que ni perfil porque tampoco estamos en la época del hombroso el criminal nato que usted era muy feliz y eso es un asesino matenlo no así no ya estamos viviendo una época democrática en un estado democrático y de derecho establecido en la constitución dominicana del 26 de enero de 2010 está la libertad de tránsito ahora bien si yo voy en un motor por lo menos debo llevar una fotocopia de mi matrícula porque también como están los robos y la cosa puede ser un motor de Antonio y Andes Juan si no tiene el documento no se pongan bravos si lo traen para depurar ese vehículo porque la policía también hay que ayudarla ahora los excesos eso debe acabarse y finalmente no se pero voy a hablar porque alguien tendrá cuestiones de mayor hora pero hasta donde yo he ido el coronel y Vicente también un hombre muy decente y he ido y he hablado con un muchacho que le han cogido una enredada sin papel y me lo ha entregado y no he visto que le he dado un par ahora bien ahora bien finalmente allá hay un señor que le llaman Almanza que me trancó unos menores por nada usted es porteador no, no de Ullarmanza no tran no tran que son menores porque está prohibido no, no, no están trancados tuve que ir donde el ejecutivo allá hay cosas entonces ese señor también no sé si es porque él tiene complejo porque él tiene los ojos amarillos y los ojos amarillos son para gente blanca y grande no sé si es y tranca todo el mundo entonces ese señor tienen que corregirlo ahora señores vamos a ayudar a la policía y a Margarita la felicita a Margarita a todos que han organizado esto pero a la policía también a esos muchachos que los llame a Bax y le diga que no esté sacando salsado así porque se le puede sacar un tiro y matar cualquier y ok si lo hace el oro también que lo hagan que dejes de hacer eso y gracias lindo